¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Hola a todos! Bienvenidos, buenas tardes, son 3 de la tarde, ¿quién está comiendo? Yo no he comido porque me tienen aquí haciendo vivos, no mentira. Más bien, me comí unos brookis, qué delicia. ¡Hola a todos! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Voy a esperar un poquito para platicarles qué estoy haciendo aquí, porque... ¡Hola Fatme! Ramírez Medina, ¡Hola! ¡Hola, hola! JNS Fans Puebla, ¡Bienvenidos! Gris, Carlos, Marifer, ¡Hola! ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos, oigan, pues, bienvenidos, 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 gracias por acompañarme. Voy a esperar a qué... ¡Bienvenidos 70 veces! Bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar. ¡Tim Reja, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Oigan, les quiero platicar antes de entrar en el tema, porque tengo noticias, tengo noticias de ganadores, pero antes de eso, les quiero... No sé si vieron mis historias hace unos días, pero me cambié mi tatuaje. Se enchueca, pero está bien padre. ¿Les gusta? Es un corazón... ¡Ay, no, ya se me salí de la luz! ¡Ahí está! Es un corazón, este, de latón mexicano. Me encanta. Mi México del alma y, por supuesto, el corazón sacando fuego, porque es mi corazón sacando fuego. Tampoco se fijen en mis uñas. ¿Ya viste que creo que les encantó mi maquillaje? ¡Ay, les encantó mi maquillaje! ¡Hermoso make-up! ¡Oigan, yo lo hice! ¡Yo lo hice! Lo hice, porque además estoy grabando un video para... Bueno, hicimos un videito para subir a IGTV, a Instagram TV, de este maquillaje tan hermoso. Es un tutorial rapidito, y pues me aventé a usar colores que básicamente nunca uso, y creo que quedó bastante lindo. Pero me lloraron los ojos cuatro horas, porque me puse pestañas, y ya saben que yo... O sea, no sé qué me pasa, no sé qué le pasa a mis ojos, que lloro tanto. ¡Ay, gracias! Mi tatuaje está increíble, me lo hizo Andrea. Métanse a su Instagram, es la mejor. De verdad, me voy a arreglar este... Es que yo no sé quién me había recomendado tatuadores, que me hicieron cosas tan horrendas. Y ahora que encontré a Andrea, es una tipaza, y hace unos tatuajes. Luego, cuando me los encuentre en vivo, se los voy a enseñar, porque tiene unos detalles. Está hermoso, lo amé. Y bueno, pues es un cover-up, un cover-up. Entonces, pues me hubiera gustado que estuviera un poquito más abajo, pero pues como ahí estaba mi corazón rojo, ahí se tuvo que quedar. Entonces, bueno. Creo que ya somos bastantes, ya somos bastantes, ya podemos entrar en el tema. Que les diga mi labial, oigan, aquí tengo todo listo para decirles, porque me lo acabo de hacer. Usé un lápiz... Espérenme, ¿dónde están mis lápices? Si los tenía... Aquí están. Les voy a enseñar. Usé un lápiz de MAC, que amo, que siempre se los digo. Se llama SOAR, se escribe. Ahí se ve, ahí está. Ahí. No, se ve borroso. Bueno, SOAR se escribe. Es este. Y usé este que no lo usaba hace un rato, que es de Too Faced. Es este, que está padrísimo, porque es un como gloss que tiene una esponjita, y sale un poquito, y te lo puedes ir poniendo así. Ajá. Ajá. ¿Eh? Ahí está. Está divino. Y es cero pegajoso, tiene un color divino. Corran, está en Sephora. Está divino. Y los ojos, es mi paleta de Nuestro Secreto, que ya saben que amo Nuestro Secreto. Es lo máximo Nuestro Secreto. Ya no es Nuestro Secreto, ya es el secreto de todos. Pero es esta paleta... Ah, exacto, ya es el secreto de todos. Y usé este color, este color, un poco de moradouche, y... Y bueno, ya no les voy a decir más, porque hice un tutorial. ¿Qué les pasa? Dios mío, ya les estoy contando todo el secreto. Mejor vean el tutorial que va a salir próximamente en mi IGTV. ¡Oh, my God! Soy muy internacional últimamente. Oigan, bueno, entrando en tema, les quiero platicar que... No sé si todos los que están aquí conocen Brookies, pero es una marca de brownies que me estoy uniendo con ellos, porque todo el dinero que se recaude con la venta de los brownies, que además no llevan lácteos, son vegetarianos, llevan muy poquitos huevos, pero no llevan lácteos, entonces son vegetarianos, que eso también me encanta. Y todo el dinero que se recaude en la venta de los brownies va para ayudar a todos los animalitos que tienen situación de calle, perritos, gatitos, que no tienen casa, que están con garrapatas, con enfermedades, que tienen que ser esterilizados. Por supuesto, Mamadori ya está cocinando. Siempre de metiche. Entonces, bueno, los Brookies, todo el dinero que se recaude va para ayudar a los perritos, ya saben que a mí me encanta eso, y para comprar alimento, para ayudarlos, para esterilizarlos, para... ¿En realidad es para comprar alimento? Ah, claro, el alimento no, porque se acaba de unir con nosotros, se acaba de unir con nosotros una marca de... ¿Cómo es? Food Trust, se llama la marca. Food Trust, ¿qué? Full. Ay, perdónenme, ¿me está soplando ahí al mucha? Saluda, ven, ven por favor. Ella es Junwen, Juno, Juno, ahí está. Ya la conocen, a mi al mucha, preciosa. Ahí está soplándome toda la información. Exacto. No, de ese lado no, porque no te oigo. Oigan, sí, estoy muy emocionada. Gracias, gracias por chulearme el maquillaje, qué emoción, qué emoción. ¿Qué ocupas para tener esa piel? Mucho maquillaje, no, mentira. La verdad es que solamente usé corrector, amo este corrector, es de MAC, es chiquitito, yo uso NC30, que también lo hice en el... ¿cómo se llama? Lo puse en el tutorial para que no se lo pierdan, pero es este, y yo me lo pongo como base, uso tres, cuatro gotitas en toda la cara, y tiene una cobertura bastante natural, pero buena cobertura, y queda súper bonito, me encanta. Oigan, ay, cómo me gusta ser vivo, es que no puedo, déjate hablar, me encanta ser vivo, ya no me voy nunca de aquí. Cómo me gusta, ven mamá, saluda. Hola. Ay, sí, ven Mari Carmen. Ven, mamá Dori. Ay, no, dice no. ¿Quieren saludar a mi mamá? ¿Quieren saludar a mamá Dori? Aquí está. Hola. Hola. Para variar, para variar y no perder la costuma. También está hermano Dori por ahí, ahorita se los enseño. Pero bueno, sigamos con el tema Brookies, porque estoy muy emocionada, hicimos hace unos días una dinámica para que ustedes participaran y pudieran ganarse unas cajitas de brownies, y bueno, lo que más me gusta de Brookies es, ya saben, que apoyamos y todo el dinero que se reúne con la venta de estos deliciosos postres es para ayudar a los animalitos de la calle, que hay tantos. Y bueno, quiero aprovechar este espacio para recordarles que si tienen mascotas es importante que los esterilicen. Yo sé que está esta onda de, ay no, ¿cómo le voy a quitar sus huevitos al perrito? O sea, yo entiendo, entiendo, pero para empezar, si los esterilizan, los perros, los machos, dejan de sufrir tanto porque les entra mucha ansiedad porque se quieren cruzar y además están marcando territorio todo el tiempo, entonces por eso se hacen pipí adentro de la casa. Digo, no por eso, pero es una de las razones. Entonces, a la hora de esterilizarlos, si ya no los van a cruzar o lo que sea, si no tienen planes de eso, que sería buenísimo que no tuvieran planes de eso porque hay un montón de perros que necesitan casa, pero si los esterilizan, los ayudan a relajarse y entonces dejan de hacer pipí por todos lados, las perritas también. Además, quitarles los huevitos a los perritos es muy sencillo. Si quieren que se los quiten a ustedes, llámenme. No, mentira. Yo les hago un corte de huevito muy rápido porque ya he visto tantos, mi mamá todos los perritos los manda al deshuevadero. Ay, oigan, ya, mentira. Eso está, es muy importante lo de la esterilización. Y bueno, entremos en tema. Hicimos una encuesta, iba a decir, no es una encuesta. Una dinámica para que ustedes nos contaran una historia de amor, una muy buena historia de amor. Llegaron un montón y me encanta que llegaron historias de amor no solamente de pareja, sino también llegó una historia de amor con su abuelita, que ama con todo su corazón, que eso me pareció padrísimo. También me llegó una historia de amor con su mascota, que eso me pareció increíble. Entonces, quiero escoger una de amor, bueno, sí, ¿no? Una de amor, una de familia o de perritos y una de amistad, una de amigos también. Entonces, bueno, voy a empezar a leerlas para ver cómo es. Dicen que te pareces a una torroja. Me parezco una torroja y en la voz también, fíjense, no saben qué parecida soy. Ah, ¿verdad? Sobre todo. Aire soy. Ah, no, esa es Jimena Sadeñana. Estoy confundiéndome muchísimo. Yo canté una de Ana Torroja con Alex Sintek y ya se me olvidó. A ver, ahí te va. Bueno, ya, ahí les va. Ya no voy a darle tanto tiempo porque además aquí tengo el maquillaje y como me estoy viendo me voy a empezar a maquillar otra vez porque no puedo tener un espejo enfrente, Dios mío, sin maquillarme. A ver, los voy a leer un poco. Saludos desde Villahermosa. Saludos. Verónica Vallarte. Saludos. Jamás. No, ya no te leía. A ver qué decía ahí. Jamás. Eres jamás. Eres más bonita. Ah, que Ana Torroja. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Acel. Saludos desde Tijuana. Besos a Tijuana. Me encanta. Eh, me voy. Ay, Oscar. Te mando un beso, Oscar. Hace mucho que no te veo. Me, le voy a declarar a. Me, le voy a declarar al chico con el que estoy saliendo el viernes. Escógeme a mí. Pum. Tienes que hacer un video de eso, mi querido Oscarito, eh. Nuevo galán, nuevo video. Este. A ver, les voy a empezar a leer. El show de Monterrey estuvo increíble. Ya sé que estuvo espectacular. A ver, aquí voy a estar, eh. Ahí va a estar Almucha, ahí va a estar Junue para ayudarnos. Nos va a soplar. Voy a leer el uno. Vamos a empezar a leer sus videos, sus videos. Dios mío. O sea, ya leímos bastantes, pero bueno, uno. Es que como soy Dori, se me va el avión. O sea, no me puedo ver y hablar al mismo tiempo. Estoy como. Sí. Este brauni me recordó a mi esposo. Este. Ah, por sabroso, seguro. Es poco esponjoso e irresistible. Y a cuatro años de casados y ocho de habernos conocido, me siguen derritiendo sus besos. ¡Vámonos! Me encanta. No pudimos festejar nuestros cumpleaños, 2 de febrero y 7 de febrero. Así que la idea es poder disfrutar de este detalle tan delicioso, sabiendo que cada mordida será una sonrista de un feliz. ¡Ay, men! Ese está muy bonito ese mensaje. Oigan, ¿escuchan bien a Juno? Pónganme un dedito así si escuchan bien a Juno, ¿no? Por favor, para ver si estamos escuchando todas las historias. Moro por conocerte. Ella es de las finalistas. Mike. Besos. ¡Ah, ella es de las finalistas! Ya los habíamos escogido, ¿verdad? Sí, es que hace rato los estuvimos escogiendo, ¿no creen? Se me ve el avión un poco, pero ya los habíamos leído. Pero ella es de las finalistas. Ella es de las finalistas. Entonces, vamos a dar. ¿Cuántos finalistas son? Pues, ¿cuántos quieres tú? Seis. Yo creo que unos seis. ¿Seis? Bueno, para que sean en pares. Seis y de ahí ya es como. Va. Voy a leer los seis. Bueno, Juno va a leer los seis finalistas y de ahí vamos a escoger a tres. ¿Están listos? Entonces, sí, sí están oyendo a Juno, ¿verdad? ¿Por qué ya no veo los mensajes? ¡Ah! Es que me fui para arriba. Es que no les usan. ¡Ahí está! ¡Stretchy! Ahí me está escribiendo Stretchy. ¿Dónde estás, mi Alejandro? Te mando un beso. Te mandamos besos, Stretchy. Sí. Dice Juno que le mandes unos taquitos. A mí mándame unos taquitos veganos porque ya te enseñé cómo hacerlos. ¡Qué bárbaro! Pero ya veo que sigues comiendo carne. Maldito. Saludo a mi hijo Ian de seis años. Porfa, es tu fan. ¡Saludos! Es que yo no entiendo sus nombres y luego no bebes de aquí. Oli, saludos y bendiciones a tu mamá y a Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Edgar. Re, te dejo. ¿Qué decías? Te dejo. Se acabó mi hora de comida. Regresar a godinear. ¡No te vayas! Bueno, si ve a trabajar, corre. Nos vemos pronto. Exacto. Venga, vamos. Entonces ya leímos el primer semifinalista. Vamos por los cinco más. El siguiente es, el siguiente. Dice más o menos así. Kilian. Hola Kilian. ¡Ay! Quiero regresar a España. Me muero. Amo España. Dios mío. Barcelona, Madrid, Toledo. Por favor, quiero ir. ¡Saludos a Brasil! ¡Brasil! Eso fue una samba. A ver. La mejor historia que tengo de amor es cuando a mi abuelita se le llegan a olvidar historias que más de una vez me ha contado. Como todas las abuelitas. Sí. Pero la cuenta con tanto cariño y con tanta emoción que me sigo poniendo tan feliz como cuando me lo contó por primera vez. Ajá. Entre nos, mi abuelita es mi mejor amiga. ¡Ay! Lo amo. Me mueve mucho el corazón porque ustedes saben y conocieron a mi abuela Male, a mi malenita, abuela Dori, que nada, pues se nos fue al cielo el año pasado. Justo cuando nos fuimos a España, ¿se acuerdan? Entonces me conmovió mucho y me encanta porque, porque sí, luego no valoramos a nuestros abuelos y se van y decimos, chale, o sea, ¿por qué no le demostré? ¿No? Entonces ese me gustó mucho y por eso es un semifinalista. Vamos con el tercero. Tercero. Oigan, ¿les gusta mi pelo? No me critiquen porque ya los conozco, desgraciados. Venga. El amor de las abuelas es sagrado. Tienes toda la razón, Kilian. Tú nos mueves el corazón a nosotros, preciosa. Gracias, Oscarito. Una convivencia. Me muero de ganas. Nada más pídenles al 90 Spock Tours. Oigan, ¿les puedo contar lo de los Oscars? Me voy a Los Ángeles. Me voy a Los Ángeles el 22 de este mes porque el 24 voy a estar conduciendo con un compañero que ustedes ya conocen muy bien. Empieza con F y acaba con Pundo. Este, voy a conducir Óscares para TV Azteca. Va a estar buenazo, así que no se lo pierdan. 24. No, no, hasta que yo somos uno mismo, nada más no sigo ahí, pero seguimos trabajando juntos. Entonces va a estar padrísimo. El 24 de febrero vamos a estar en Los Ángeles transmitiendo los Óscares. Exacto, en la alfombra roja. Gracias, eres mi JNS favorita. Gracias. Ya la encontré, la encontré. Ya encontramos la tercera. Venga. Bueno, voy a poner aquí mi historia. Eso dice Denise. Exacto, Denise se llama. Porque es la foto que más me gustó. Ok. Y es una de las cosas que tiene que decir. Ok. Soy de Ciudad Juárez y hace cuatro años vine a vivir a la Ciudad de México persiguiendo el sueño de estudiar en la UNAM. Cuando empecé a trabajar me platicaron que en la empresa había un gringo que no hablaba español. ¡Ay, es la del gringo! Me encanta esta historia. Escuchen esta historia de amor. Yo no sabía quién era, hasta que un día me dijeron de lejos, es él. Fue amor a primera vista. Ajá. Porque pensé que estaba, pero pensé que estaba difícil porque no hablaba español. Ajá. Pues un día siento que me están viendo mientras me hago un café y volteo y alguien me dice, hola. Hola, 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 ¿cómo es tal? Era él y le digo, ¿entonces si hablas español? Y se ríe y me dice, sí, jaja. Lo que pasaba era que él era tan serio que todos pensaban que no hablaba español. Desde ese día nos flechamos. Escúcheme. Y después, después de dos años, nos vamos a casar. ¡Se van a casar! Es que, oh my God, si ya sabes hablar inglés, por favor dime que sí, te dio clases, pásame su número que yo necesito clases también. Ahora en Chicago y yo en la Ciudad de México. Ah, él se regresó a Chicago. Claro. Ha sido muy difícil estar lejos, pero es para tener un futuro juntos. Me encantaría ganar para endulzarme un ratito, ya que he pasado días muy difíciles por la lista. Ay, eso me encantó. Hay que endulzarle la vida con un chocolatito, con un brownie de Brookies que además es nuestra tercer semifinalista. Oigan, y aquí entre nos, déjenme decirles que, madre santa, yo tenía una caja de Brookies aquí y me comí tres en una sentada. Lo siento mucho, ya sé, es un pecado, pero no lo pude resistir con un café. Dios mío, es que el chocolate y yo, es que, bueno. Y luego me fui a hacer ejercicio, por supuesto. Bueno, mentira, dos días después. Pero bueno. Oigan, este, me preguntaban hace rato, vi ahorita que, cómo seguía del oído, perdón, me estoy desviando un poco. No, estoy enferma del oído, lo perdí, muchachos. O sea, estoy, estoy sorda de mi oído derecho y este año no estoy enferma, lo perdí. Se fue, lo perdí. Pero creo que este año me voy a operar, me van a poner un aparatito. Pero bueno, sigamos con Brookies. Va el cuarto semifinalista, están listos. Esta está chistosa. Mi historia de amor es con Regina. Ah, estoy solo protagonista, ¿por qué no enfoco? No me quiero ver tan blanca. Ahí, ahí. Ahí. Bueno, ya no importa. Ah, sí, ahí está. Ah, es por tu culpa, Juno. Bueno, ya, no importa, ponte. Ok. Vamos por el... Yo soy la protagonista de la próxima historia de amor. Ven, préstame a Maka. Hermano Dory, hermano Dory tiene... No quiere. Ahorita les enseño a mi sobrina. No tenía muy presente al grupo Jeans. Al grupo Jeans. Pues al grupo Jeans. Sí, al grupo Jeans. Un amigo todo el tiempo ponía el disco de Jabu. Ajá. Que recientemente salió. Ajá. Ahí fue cuando conocí a Regina. Ajá. Empecé a ver los videos musicales y me enamoró. No, me van a distraer al público. Vamos a distraer al público. Solamente queríamos saludar. Ella es Macarena. Es mi sobrina. Voltea, Maka. Diles hola. Hola. Bueno, un beso, Maka. Adiós. Ay, qué guapa, ¿eh? Qué guapa. Es un marranito. Ay. Ay. Ok. La historia que estábamos contando es... Pese a ver los videos musicales y me enamoró. Desde esas fechas, he visto a las JNS como quince veces. ¡Olé! Se hizo fan. Él es de Puebla. Él es de Puebla. Y ha viajado a varios lugares. Tatihuacán. Dijo guachinango. Bueno. No. Arena Ciudad de México, Auditorio Internacional. Guachinango. Guachinango. Pero él puso guachinango. No, es guachinango. Es guachinango. Entonces, él fue a guachinango. Ajá. En guachinango. Y en Zagatrán. Oye, muy bien. Porque son quince y estos son todos. Qué bien. Qué buena labor de ir a todos. Gracias. Solo para verla a él. Ole. ¿Y te saludé? Seguro no. Ah, también. Y poder tomarme una foto con ella que tristemente no logró. ¡No! Discúlpame. Pero tiene dos con Mamadori. ¡Ándale, Mamadori! No, pues no, pues ya salió Ganón. Dice que no ha podido ir a las firmas de autógrafos por cuestiones laborales. Ok. Pero algún día conseguirá esa foto. Él está claro. Él está claro en que va a conseguir esa foto. Esa es mi historia de amor con ella. Aunque no sepa de mi existencia, díganle que la hago. Ay, me encanta. Ya sé que es guachinango, ¿verdad? Que es guachinango, Puebla. Díganle. Guachinango. Él puso guachinango. Vayan a la cuenta de Brookies y busquen las historias. Vayan a la... Exacto. Exacto. Vayan, corran a la cuenta de Brookies ahorita que terminamos el vivo y busquen las historias. ¿Cuántos llevamos? Llevamos cinco. Vamos por la sexta, ¿cierto? ¿Dónde estabas? Sí. Sí. A ver, mientras buscas, voy a leer un poco. Kilian, estos lives deberían hacerse más a menudo. Me encanta. Oye, tío, a mí también me encantan los vivos. Es más, este vivo va a durar una hora porque... Ahorita va a llegar la cometa. Porque se puede una hora. Ay, me encanta. Porque se puede. Me encanta, me encanta. Vamos a quebrar. Me encantó esa historia y la del gringo. A mí también la del gringo me encantó. Ah, ahorita van a votar. Ah, van a votar. Pongan atención porque ustedes me van a ayudar a escoger los tres finalistas. Vamos por el último, ¿cierto? Vamos por el último. Ay, saludos a Morelia. Omilla, Omilla 7. Es que ¿por qué se ponen esos nombres? No los puedo leer. Rezoy Máfer del Comedor de los Milagros. Hermosa, te mando un beso, ya no te he visto. Porque no has ido. Digo yo al Comedor de los Milagros, ni regresaré tampoco. ¡Pum! ¿Quién sabe? Sí, seguro sí voy a regresar, pero bueno, no. Ay, Dios mío, por estar entrando en estos temas, ya se me fue el avión. Esta es un poco larga, pero es la sexta, así que pongan atención. No, esa no era. Salúdame. Lire, ¿cómo es? Platíquenme. Lili, Lirecio. Te acabo de ver en la arena Monterrey. Oye, estuvo padrísimo el show de la arena, qué bruto. Amo, 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 amo Monterrey. Puebla, ¿vamos pronto Puebla? No, pues aquí las horas y nadie saluda. Aquí estoy saludando, sin quejarse, sin quejarse. Belén, Pati, besos. Ya la encontré, ya la encontré. Ok. ¿Ya? Ya. ¿Estoy lista? Ahí está. Mi esposo y yo, este mes cumpliríamos, cumplimos, pues cumpliríamos, pero creo que cumplimos 25 años de novios. ¡Ay, 25 años de novios! Ya nada más por eso le deberíamos dar los brownies que aguantes. Duramos 7 años y medio de noviazgo y 18 de casados. Ok. Se dicen muy fáciles, pero es increíble pensar que uno puede estar tanto tiempo con una persona y tener una vida en común. Sí, eso sí. Todos aquí lo saben. Sí, sí. La base de nuestra relación ha sido la confianza, el respeto y la comunicación. Me parece muy correcto. Tenemos dos hijos hermosos, somos amantes de los animales. De hecho, esta publicación recibí que es la que más me gusta porque amamos a los perros. ¡Ay, me encanta! Cinco, todos ellos han sido adoptados, son parte de la familia y de la historia de amor de mis. ¡Oh! Ahí está. ¡Me encantó! ¿Tenemos? Tenemos. A la abuelita. A la abuela. Escuchen bien, pongan atención, son seis. El uno fue el amor de abuela a su abuela, que es su mejor amiga. El número dos fue el gringo, ella que le dijo hola y no sabía que hablaba de español. Luego el tres. El tres era el de mío, yo era la protagonista. Regina. Regina. Luego el cuatro. El cuatro era... El de los perritos. Ese fue el último. Ese fue el último. Ajá. Ese fue el último, nos faltan dos. ¿Se acuerda de alguien? ¡Qué bárbaro! O sea, este es Tim Dory también. Sí, perdón. Ay, miren, ahí está hermano Dory poniendo corazones. Hola. Ah, no, pero la de Ciudad Juárez es la de... O sea, de mis... Ay, después, espera. Es la del gringo. Ajá. Ajá. Las voy a ir aquí guardando. No, qué bárbara. A ver, Junwen, ponte atento, como dice Caló. En lo que encuentras esas historias yo voy a saludarlos a todos porque no les estoy poniendo atención. Ok, Gaby. Yo también me llamo Regina. ¿Cómo? Hola, Gaby, Regina. Saludos a Cancún. Saludos para el club unidos por OB7. Unidos por OB7 y JNS. ¡Olé! Hola, Clau. A ver, estás diciendo de los planes para ir a España. Tenemos una junta la próxima semana para esos temas, pero aún no tenemos respuesta por parte de Bobo. Pero tú sabes, Clau, que nosotros, las JNS, estamos siempre más que puestas para ir con ustedes para allá. Amamos España. Nos fascinó estar por allá con ustedes. Espero que sí se hagan en marzo. Les avisaremos en cuanto sepamos. ¡Saludos desde Colombia! ¡Ay! También me encantó ir a Colombia, parce. Quiero regresar. ¿Ya fueron a ver el video de...? Oigan, por cierto, ¿ya? ¿Cuál? Hoy es miércoles. La visita que tuvimos. Ah, de la visita. Es que hoy es miércoles. Hoy es miércoles de video. Y como estamos en vivo y sé, es el más largo, ¿vieron? Todo sin que extrañen que digas suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbanse al canal. Me estoy volviendo loca, Dios mío. Saludos a Guadalajara. Besos. ¿Cuándo vinieron? No pude ir. Mi hijo se enfermó. ¡Ah! ¿A dónde? ¿A España o a Guadalajara o a Monterrey? ¿Por qué? ¿Por qué el rodo soy? ¡Saludos! Es que leo como niña chiquita. ¿Por qué? ¡A duty! Besos, Clau. Siempre te respondo. Aquí los estoy leyendo absolutamente a todos. Macallan. Macallan. Qué rico ir a Macallan. Yo te quiero más, Clau. Besos hasta España. Hermosa. Esta niña Claudia, qué bárbara, qué talentosa. Tengo un dibujo de ella. ¡Qué bruta! Tiene un talento. Este... Vengan a Brasil. Brasil. Tururururururú. Y mi corazón no... No. Y vean qué bonito. ¿Les gustan los tatuajes? Oigan, ¿les gustan los tatuajes? La verdad es que yo soy muy fan. Si fuera por mí estaría tatuada de pies a cabeza. Pero como ya me quité un tatuaje, sí recomiendo que si se van a hacer un tatuaje lo piensen muy bien porque luego uno se puede arrepentir. ¡Ah! También tengo este nuevo que tampoco les había enseñado, que está divino. Es mi signo zodiacal, pero es al revés. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Oigan, qué lindo que me chulean mi maquillaje. Fíjense que me lo inventé hoy porque hicimos un tutorial para IGTV. Y entonces aquí Yunwen, que la están viendo, me dijo, ¡ya no hagas un maquillaje clásico como siempre! ¡Aviéntate y experimenta! Entonces... Siempre pensando en el público. Siempre pensando en ustedes, Yunwen. Yo siempre pensando en mí, porque soy un egoísta. Mentira. Pensé en ustedes. Pero usé esta palabra... Esta palabra. Esta paleta y entonces usé estos colores que están bien padres. Esta paleta la encuentran en Nuestro Secreto. Oigan, me gusta tu tatuaje en el hombro. Este tatuaje es un amor infinito. Lo tiene mi hermano y lo tiene Mamadori también. Pero próximamente voy a ir con Andrea porque le voy a meter ahí unas cosas muy bonitas. Estoy muy emocionada. Por supuesto, les voy a hacer historias de ese momento. Ay, me agogué. ¿Sabes que en España qué? ¿Sabes? Se me fue. Se me fue. ¿Sabes que en España cambia la canción de Dori? Aquí sigue nadando, sigue... ¡Ay, no! ¡Me encanta! Sigue nadando. Es que claro, en España no has encontrado el mensaje, ¿verdad? Te veo con cara de... ¿Lo inventaste? No, se me hace que nos faltó uno. ¿Alguien se acuerda si leímos seis mensajes o yo me salté uno? ¡Eh! ¡Va a llover! ¿Oyeron el trueno? ¿Alguien está en la Ciudad de México? ¿Quién está aquí? Próximamente vamos... Acabamos de ir a Toluca. Saltillo, besos. Rosa Jiménez, besos. Hola, Dimitri. Te mando un beso grande. Ale Calderón. ¿Cómo estás, hermosa, bombón, osita? Ale Calderón, que está por ahí, es la hija de Pitiqui, de Pili, que ya todo el mundo la conoce. Es mi preciosura, mi muñeca, que yo siempre pienso que es ya una señora adulta y que nos vamos a ir de fiesta, porque les cuento la anécdota con Ale. Cumplió años y entonces yo ese día tenía muchos compromisos. Y entonces, claro, yo aparté la fecha para ir a su cumpleaños, pero ¿por qué no? Pensé que era una borrachera en la noche. Y la muchacha cumplía 18 años y no, pues fue comida. Y por supuesto que Dori no llegó, porque pensé que era en la noche y tenía otros compromisos. Y la dejé plantada. Oigan, a ver, ¿qué más? Me quedó... Lili Recio, gracias. Eres la mejor historia. Disculpame, Ale. Nunca se me va a olvidar. Nunca me la voy a perdonar. Nunca me la voy a perdonar. Mándale un saludo a mi hija Jocelyn, de 8 años. ¡Saludos! ¡Ay, me encantan los niños! Como que me quisiera embarazar, pero no tengo con quién. Bueno, tengo cuatro. ¿Por qué solo tengo cuatro? O sea, el gringo. El gringo. La abuelita. El enamorado de ti. Regina. La abuelita. Y el esponjoso irresistible. El esponjoso irresistible. Ese fue el primero. Sí. Y me faltan dos. ¿Cuáles fueron? Este, chale. Qué mala la organización tenemos, Yunwen. ¿Qué está pasando? ¡Se nos está yendo la audiencia! No, aguanten. Es más, Jorge, ¿no tenemos brookis aquí que me quiere comer uno? No. No, no tenemos brownies, maldita sea. ¿Sabes cuál me falta? El que decía que su cumpleaños era el dos. Ah, no. Falta de confianza, Pepe. No. Yo creo que no. Yo creo que solo leímos cuatro. Creo que solo leímos cuatro. Está bien, leímos cuatro. Entonces, como solo leímos cuatro, este, vamos a meter otros dos. Me están llorando los ojos. Mi mejor historia de amor es con mi actual esposo. Ok, esa es la quinta. Sí, no deja claro si tuvo algún otro antes o no lo deja claro, ¿no? Bueno, entonces, olvídate, hagamos con esos finalistas. Estas historias me gustaron mucho. Solo con las... ¿Qué opinan? Dejamos... Uno se va a quedar... Falta el novio de veinticinco. Faltó el novio, aquí me puso Belén. Muy bien, Belén. A ver. Falta el novio de veinticinco años en las anécdotas. El que duró veinticinco años de novio. No, que duró un año de novio lleva veinticinco años. Ese, ¿cierto, Belén? Sí. Muy bien, Belén. Muy bien. Oigan, ¿quién vio el video de llena de amor? ¿Lo vieron? Llena de amor, mi corazón. Donde quiera que estés. Debes saber que solo tú me... ¿Qué tono es mi cabello? Es tono... Déjame el decolorante hasta que se muera. Ese es mi tono de pelo. Tú llega a tu salón y di, mira, decolóramelo y ya cuando esté a punto de morir, me lo quitas. Y ese es este color. Llegó la comedia. Falta el de los perritos. Falta el de los perritos. Ese sí lo tenemos. O sea, tenemos... ¿Qué bárbara eres, Junoi? El de el gringo. Ajá. El de Regina. Ajá. El del esponjoso. ¿Por qué no los apuntamos? Aquí los tengo apuntados. Ajá. El de los perritos. El que su historia de amor. El que tiene cinco perritos. El que tenía cinco perritos. Muy bien, Belén. Eres la única que ha puesto atención en esta conversación. Porque esta no me hace caso. Y entonces son seis, ¿no? Me faltan esas dos. Exacto. El de los... Por tantos años de casados. Otra vez me estoy viendo como fantasma. Perdón, sé yo. Guarda el live para que lo podamos ver después. Claro que lo voy a guardar. Mándale saludos a mi hija Valeria de siete años, que es tu fan. Besos, muñequita. Y si me los borraron. Cindy, saludos. Antochef, hola. Antochef, Valdez. Saca más canciones como toda la noche. Toda la noche tú y yo. Toda la noche tú y yo. Toda la noche tú y yo. Es la versión remix. Obalada. No sé, una de dos. Oigan, este, ¿con qué JNS te llevas mejor? Pues o sea, es que las tres son unas muchachas muy simpáticas. La verdad, son unas muchachas muy... La verdad es que las amo a las tres por igual. Son unas tipazas. No podría decir con cuál me llevo mejor porque con las tres me llevo distinto, pero increíble. Con Angie tengo una relación... O sea, Angie es como de esas amigas a las que cualquier problema, cualquier... Algo que quieras que te digan la verdad, a Angie le hablo. Porque ella sí es de las que... Ann, o sea, dime si se me ve bien esta falda. Y si me dice, no, se te ve horrenda. Y yo lo aprecio. O sea, díganme si no se aprecia eso en una amiga. Que mejor te diga, no, no se... No te luce, mejor ponte otra porque esa no se te ve bien. A que te digan, ay, sí se te ve divino y... No, yo prefiero eso. Y ella es una gran amiga. Amo a Angie y con todo mi corazón. Carlita es de esas amigas detallistas que siempre te tiene el regalito, que siempre te manda mensajitos, siempre está preocupada por ti, siempre te está buscando. Como le llama a ella, riega la plantita de la amistad y eso se valora mucho porque yo, la verdad, soy malísima con eso. O sea, se me da el avión. Tengo mis amigos, los amo, pero no... No soy una persona que estoy constantemente buscándolos. No sé por qué. Tengo... Ese debería de ser mi propósito para el 2020. Ya para este año no, porque ya pasó. Qué mala, ¿verdad? Y con Mel, Mel es muy simpática. Mel es de esas que siempre tira un comentario que, o sea, albur o un doble sentido que te muere de la risa y tiene una risa muy particular. Entonces te muere de la risa. Y pues cada una tiene su personalidad como muy marcada, pero entre las cuatro hacemos un gran equipo. Y de verdad, de hace tres años que comenzamos con el reencuentro ahora, creo que nuestra amistad, nuestra hermandad, todo, se ha... Pues ha crecido mucho, se ha modificado y sí les puedo decir que, pues nada, somos familia, somos hermanas, somos... O sea, no nos vemos la una sin la otra, pues. Digo, de vez en cuando, ¿no? Porque hay veces que sí les digo, ya, no las aguanto más. No nos aguantamos, nos vamos un ratito de separadas, de vacaciones, cada quien, y luego nos volvemos a amar mucho. ¿Cómo los hermanos? Pues a mi hermano Jorge. Si yo les contara lo que me hacía mi hermano Jorge cuando éramos niños. Me jalaba de los pelos, me da unas nalgadas el desgraciado. O sea, definitivamente me borraron los comentarios, ¿no? O sea, no están. ¿No están? ¿Cómo? O sea, estos dos están perdidos. Oigan, pues entonces van a tener que ser cinco semifinalistas porque esta señora aquí ya perdió todo. Perdió. Ya a ver. No lo perdí, ya lo usé. Foto por foto. Foto por foto. Foto por foto. Casilla por casilla. ¿Te gusta el dúo? Hash. Me fascina Hash. Me fascina Hash. Me fascina Hash. Me parece que son uno de los grandes talentos mexicanos y me parece que son únicas. Ellas comenzaron siendo, eh, haciendo música country, ¿no? Hacían como música country. Y hacían el clásico... Y es increíble. Cantan espectacular. Me parecen fabulosas. O sea, ya decidan entre el gringo. Ok, chicos. Cinco semifinalistas de esos cinco semifinalistas. Ah, ¿cuatro? Ok, de esos cuatro semifinalistas vamos a escoger... O sea, solo vamos a sacar a uno. Qué bárbara, Yunwen. Estás muy mal. No están. O sea, que vayan y nos busquen. Que vayan y... No, ya. Voy a decir una grosería, pero no. Ok, de esos cuatro semifinalistas... A ver. Tengo otra historia. Resaluda a mi prima Ángeles, por favor. Un beso, Ángeles. Besos a todos. Saludos hasta Brasil. JNS featuring Hash. No manches. O sea, imagínense. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Por haberte confiado sin dudar, Nicole. ¡Ay, la cara! JNS. Y la veo atrás así. Oigan, es que pues así es. ¿Qué canción te gusta de Hash? Perdón, es muy buena. ¿Y cuál es esa de...? Sí, perdón, perdón, perdón. Esa es buenísima. Muchas gracias Bueno, muchachos Por favor, pongámosle fin a esto Porque de verdad, o sea ¿Qué está pasando? Obvio, el de la abuela Y el gringo, ok, Kilian Esos dos me gustan a mí Abuela y el gringo Yo metería, sinceramente, a mí me gustó Yo quisiera meter Bueno, son tres Yo metería abuela, gringo y perritos Ay, déjenme meter un perrito Sí, ¿no? Sí, no había El que había, está perdido Estaba, el de los La abuelita Regina, el gringo Y la de la sonrisa ¿Saben qué? Olviden esto La del esponjoso irresistible Ah, ya entendí Gloria Trevi, oye, me encantaría A ver, él usan dos nuevas Dos nuevas para poder escoger Si te pidiera un consejo Para ver si un amigo Tiene talento ¿Me ayudarías? No sé si estoy capacitada Para eso Pero sí te ayudarías Ok Atención Atención Mi mejor historia de amor Es con mi actual esposo Es esa, ¿no? Bueno No dice así A ver, póngale calificación A Junior ¿Qué está pasando? Empezamos en 2004 Nos conocimos Con amigos en común Mucha gente nos echaba La sal de que nos dudaríamos Mucho tiempo De los 25 años de casados Ahí está Pues ya sé, pero no está Yo no tengo la culpa Probablemente le dio pena Entraron y borraron sus comentarios Hicieron eso Hicieron eso Y si no encuentran Que ganen Pero está Yo voto por abuela Ya he visto muchos ¿Les gusta el de la abuela? A mí A mí Me encanta Ya está Ustedes Ustedes y yo decidamos Ya está Son tres ganadores Tres ganadores A mí A mi parecer Díganme si ustedes opinan lo mismo Pero yo ganaría Abuela Bueno, yo le daría El Yo le daría El Oscar Es que con eso de que estamos en temporada de Oscars Y estoy muy nerviosa Por cierto Por cierto ¿Ya? No, pues nada más Nada más la vino aquí a cajetear No hizo nada Y ya se va O sea Y me deja aquí con toda la responsabilidad Oigan Ya escogí Ya escogí Ahorita les digo Nada más Déjenme terminar de decirles Que me voy a ir a los Oscars Y estoy nerviosa Estoy nerviosa Me gustaría Que me ayudaran Y me mandaran O sea Si logro entrevistar Alfonso Cuarón ¿Qué les gustaría que le preguntara? ¿Y qué información me podrían ayudar ustedes? Digo Ya vi Ya vi The Favorite Ya vi Roma Ya vi Bohemian Rhapsody Y cuál me falta Green Green Book Green Book Me falta Green Book Que también Entonces Porfa mándenme cositas de los Oscars Para estar súper preparada Entonces bueno Para concluir esta dinámica tan bonita Ay cómo me gusta presumir mi tatuaje de Andrea Me encanta Oigan Para concluir esta dinámica Creo yo Creo que ustedes están de acuerdo conmigo Que tiene que ganar El que ama a su abuelita Que es su mejor amiga Él es uno El segundo ¿Es ella? Ay es ella Me encanta El segundo ganador es El de Que tiene 25 años de casar No Ese lo perdimos ¿Lo borró? ¿Lo borró? Lo borró ¿Cuál es el segundo entonces? El del gringo Ah el del gringo por supuesto El del gringo que le dijo hola Y se van a casar Deciden entre el esponjoso e irresistible Y hay que decidir entre el esponjoso e irresistible Que se compara a su esposo con el brownie delicioso Y el que está enamorado de ti Y el que está enamorado de mí Entonces esponjoso e irresistible contra Regina Esponjoso y irresistible o Regina ¿Qué opinan? ¿A cuál de los dos le damos el premio? Abuela, gringa y perros Es que el de los perros lo quitaron No está Es que el de los perritos me lo quitaron Entonces no está Pero ¿Cuántos de los perritos? O sea porque El que había que dijo que tenía cinco perros Y que todos estaban Que todos eran adoptados Exacto Era ese Si lo encontramos ganó ese Pero si no lo encontramos Ok Entonces Si encontramos el de la historia de los perritos Por supuesto que va a ser Abuela Va a ser Se me fue el avión Se me fue el avión Eso que me acaba de pasar me pasa todo el tiempo Abuela, gringo Abuela y gringo ya ganó Abuela, gringo y perritos O ¿A quién le damos? Abuela, gringo y Regina Abuela, gringo y Regina Ahí está Kilian dijo Abuela, gringo y Regina ¿Estamos todos de acuerdo? ¿De qué pinche hablas? Estoy hablando Sí, mira Pues tú pinche que llegaste tarde ¿Por qué me reclamas a mí? Aquí con pinches cosas no A mí con pinches cosas Salgas de del vivo si no me gustas Exacto A mí no me venga a pinchinear nada Sí Mira Pinche usted que llegó tarde oiga Exacto Póngase al corriente Lea los comentarios Si no, váyase de aquí Lo corrí Púmbala Cómo no Dori Dori La de la mejor amiga Haces por chular de maquillaje Fue un poco atropellado Oigan, eso está buenísimo Si piden tres cajitas Si piden tres cajitas Dos Ah, bueno, tres Bueno, dos O sea, es que dos Por trescientos, por trescientos, por trescientos, por trescientos cincuenta pesos y el envío es gratis Pruébenlos, pruébenlos, pruébenos, 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 pruébenos y todo lo que ustedes donen para, además, saborear unos deliciosos brownies con, pueden comprar heladito vegano de vainilla, de almendras, porque hay Y le ponen una bolita Y ¡Oh, qué rico! Y además, pues ayudamos a los perritos Oigan, mi maquillaje Para todos los que les gustó Va a estar pronto en IGTV Todo el tutorial de cómo hice todo esto Que ven el día de hoy Y bueno, pues nos vemos pronto, chicos Gracias, gracias, gracias Una vez más Los amo a todos, de corazón se los digo Ya saben que yo no soy una persona mentirosa Poquito, un poquito con mi mamá De vez en cuando Pero no con ustedes No con ustedes ¿Envíos internacionales? No, solamente Por el momento, solamente Nacionales Pero nacionales En toda la república Envíos gratis Dos cajas, 350 pesos Ese dinero se va para ayudar A los perritos y gatitos Que están en la calle Y necesitan cuidados especiales Y sobre todo amor Y bueno, pues Felicidades a los ganadores Otra vez, gracias Gracias a todos ustedes por estar aquí Los sigo leyendo a todos Clau, te amo, te amo, te amo Yo más Saludos hasta España John Caliber Saludos JNS Monterrey Saludos Ahorita los sigo Y pues les dejo besos Abrazos Acuérdense que toda esta información va a estar en Brookies MX Compren sus brownies Compren sus brownies, suban historias Nos vemos aquí pronto Gracias por estar conmigo Los amo con todo el corazón Y ahora sí Me despido Porque ya hablé demasiado Ya bailé zamba Ya hice de todo Ya me voy Porque voy a comer Nos quiero mucho Nos vemos pronto Síganme aquí En Murguía Regina Y también en JNS Para que sepan por dónde vamos a andar También en 90's Pop Tour Y por supuesto Suscríbase, suscríbase, suscríbase Regina en YouTube No se pierdan Hoy es miércoles de video Y va a haber un video Muy maravilloso En donde les doy tips De dónde comprar Bueno, yo hice un pedido Por internet De ropa bien padre Para que Pues confíen un poquito Y investiguemos eso De la ropa en línea Que está bien padre Y bien barata Así que bueno Les mando besos chicos Los quiero mucho Nos vemos muy pronto Ay, ya me voy a romper la mano aquí Besos con todo el corazón Ay, qué bonito me quedó el maquillaje Tienen razón Nos vemos muy pronto Nos vemos muy pronto Ya les dije Nos vemos muy pronto Piche, mam Bueno, ya, bye Adiós Los quiero mucho Bye Los amo Tienes